Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, acaba de salir el nuevo evento de grupos, no sé por qué se llama grupos, pero lo pone ahí. Vamos a darle, atentos todos, y tenemos el bardo. El bardo, tío, me gustaba la skin, ¿vale? Aunque es muy cara, porque si os fijáis, cuesta 160 las tiradas y luego 200. O sea, la primera es con descuento, pero luego ya vale 200, es mucho, pero bueno, es normal, porque son nuevas armas, chicos. Pero bueno, siempre que llega un nuevo evento de estos, ¿vale? El típico, el mismo de siempre, siempre que esto ocurre, yo lo que hago es intentar conseguir un arma, ¿vale? Y si me sobra tiempo, vamos a hacer misiones del pase de batalla, porque necesitamos hacer misiones, macho. Y intentar formar un poquito de dinero, no sé, un montón de cositas tenemos que hacer. Así que chicos, vamos a entender, que por cierto, me estoy quedando sorprendido porque hoy casi consigo esto. Fijaos, es que fuera de cámaras he hecho una cosa, chicos, muy importante. Esto tenéis que verlo antes de continuar el vídeo, ¿vale? Os lo voy a decir. Fuera de cámaras lo he hecho, porque me daba pereza hacerlo en vídeo, y es esto, porque ya lo he hecho muchas veces y os he explicado cómo se hace. Hay mucha gente que me pregunta, Enrique, ¿cómo se hace esta misión? Esta, la de gana tres partidas seguidas usando armas legendarias. Atento. Tú puedes hacerlo en partidas normales, o puedes equiparte un francotirador legendario e irte a este modo de juego, el modo torneos, donde sale el modo uno contra uno, francotiradores. Te equipas un arma legendaria, un arma legendaria, y ya está. Y la gente que te sale, te juro que es de nivel cero. O sea, que tú dices, ¿pero es un bot? Seguramente. O sea, que a eso me refiero. Matas a tres personas seguidas y ya está. O sea, a tres partidas y lo completas. Si te va a matar alguien en una, te sales corriendo, aunque te quite copas, no pasa nada. Y vuelves a meterte así, ¡pum! Y al final consigues esta misión muy fácilmente. Yo lo he hecho porque tenía que aprovechar. Yo no me podía arriesgar a no hacerlo y mañana que quiten esta mierda de aquí y tenga que hacerlo en plan modo hardcore. No me da la gana, tío. Así que chicos, eso es lo que he hecho fuera de cámaras. Bien, vamos a ver. ¿Qué arma quiero? Quiero las dos y las dos las voy a tener, ¿vale? Pero primero voy a ir a por esta, tío. Necesito la pesada que carga, que hace ¡brum! Y mete hostias. Atentos todos. Primera tirada. Bien, una basura. Muy bien. Era obvio, ¿no, chicos? Perfecto. Segunda. Bueno, esto ya va siendo un poquito mejor porque con esto podemos hacer lo siguiente, chicos. Podemos irnos aquí y farmear esto de aquí. Luego podemos pillar esta de aquí. Hay otras misiones que podemos hacer ahora. Y vamos a abrir una cajita. ¿Me tocarán 150 gemas? No. Ah, pues sí. Bueno, pues nada, chicos. Sí me toca 150 gemas, ¿vale? O sea, dejad likes porque sí que me toca. Vale. Bueno, otra cosa. No sé, es que yo me quedo a veces flipando. Vale, pues nada, una tirada de gratis. Venga, va. Una tirada más. 150, pues por esta. Vale, ya ves. Bien, bien. Me importa, me importa, la verdad. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Como he gastado bastante dinero, vamos a lanzar 80 tiradas. A ver, gente, si te va la cabeza, ¿eh? Bueno, pero ya tenemos 160 más. ¿Cómo te has quedado? Uy, me han dado esto. Ya tenemos 130, 160 tiradas más que hemos recuperado gemas, ¿vale? Ahí lo ponéis. Tranquilos que yo los anuncios los voy a seguir viendo y voy a seguir farmeando un montón de dinero. Y aparte de eso, chicos, vamos a hacer una cosa muy importante, que sería esto. Es que siempre que llega un evento siempre farmeo. Siempre hago estas cositas. Fijaos que aquí tengo esto. Sí, 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 sí. Tengo esto, o sea, y voy a gastarlo, ¿eh? O sea, ya tenemos 20. 30, 40, 50, 350 y 360 gemas. Ya te voy a entender que no me lo creo. Créetelo. Acabo de farmear delante de vuestra cara el más dinero del que tenía cuando empezaba a jugar. Y ahora tenemos todas esas tiradas. Así que ahora empezamos de verdad las tiradas. Atentos. O sea, es que, mira, otra tirada gratuita. Joder, machos, que como soy tan bueno. Y es que el juego es tan fácil ya, de farmeo, que me da hasta vergüenza. Vamos a canjear. Así que sí, que sí, que me he lanzado la última. Vale, chicos, tenemos el juego hasta el juego. Tenemos hasta... Ya tenemos la última arma. Ahora tendré que recuperar dinero. Y se viene... Uy, me voy a hacer una miniatura a esto que me gusta. Y se viene probar el arma después, ¿de acuerdo? Así que dejad muchos likes. Otra cosa, os voy a pedir likes el vídeo de mañana o pasado mañana para conseguir esta arma, ¿eh? Si no, no puedo lanzar tiradas porque son 200. 200 likes o imposible, chicos. Así que, chicos, tenemos la nueva arma. Vale, tenemos tiradas que vamos a lanzar también. Y poco más, chicos. O sea, he conseguido la arma. Ahora vamos a ir lanzando tiraditas, que son las que me quedan. Y qué más. O sea, a ver, vamos a lanzar de dos en dos porque si no vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Vale, gracias. Y muchísimas gracias. Ya me han dado casi todas las armas de aquí. El francotirador tengo también... Ya tengo también el otro francotirador. Vale, vamos a canjear esto de aquí. También tenemos cositas para canjear. Es la primera vez que estoy muy cerca de pasarme esto. Igual me lo paso. Ya veremos. Vale, chicos. Y ahora nos vamos a una partidita aquí. A ver si podemos completar alguna misión que sería... Bueno, sencilla, entre comillas. Que sería una de ellas. Matar a gente con armas. Bueno, si le doy a alguien, por supuesto. Si no lo vea nadie, pues no podría matar a nadie, claro. Tenemos que matar a gente, chicos, con legendarias. Vale, o sea, es una de las misiones que tenemos. Matar gente con legendarias. Sin más. Madre mía, ese tío tonto. Matar gente con legendarias. Y ya tenemos la primera skin, Pay to Win. Vale, legendarias para mí es esta. O sea, esta arma me encanta, tío. Esta arma, ya sabéis que es la nueva. La probé en el canal. Me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó. Y bueno, está guapo, tío. O sea, es que es muy guay. ¿Sabes lo que más me gusta de esta arma? Aparte de su aspecto. Que cuando matas a alguien, explota y sale hielo en el suelo, tío. La animación es brutal, o sea, de verdad, eh. Es una cosa bastante curiosa, la verdad. Si os fijáis bien, es muy top. A mí me mola un huevo, tío. Y además no dispara mal. Lo que pasa es que es una metralleta en 2024. Claro, eso es como, yo qué sé, utilizar una pistola también. O sea, sería raro, ¿me entendéis, chicos? Lo veo, sí, es cierto que es raro. O sea, en 2024 una metralleta es demasiado raro. ¿Veis? O sea, no se puede tan fácilmente, depende de la gente que te salga. Es complicado, ¿me entendéis? Pero se puede, se puede. Mira este. Madre mía, madre mía, madre mía. Hay que tener muchísimo cuidado que nos revientan, eh. ¿Esto es munición infinita para el arma? No, porque solo es con la escopeta, ¿no, chicos? Es que no sé cómo va eso, tío. Hay una cosa que es muy chula, que con las escopetas puedes hacer munición infinita. ¡Toma ahí! Tenemos la misión, que es prácticamente lo que yo creo. Bueno, soy el mejor disparador del mundo. Eso está claro. Vale, ¿cuál es la siguiente misión que tenemos, chicos? Una era... Mata... Ah, mata a 30 personas. Vale, pues lo podemos intentar conseguir. También es cierto que me va a costar un huevo. Pero, tío... Bueno, esta arma, si no la te pones muy de cerca, hay que tener muchísimo cuidado, eh. Porque es buena. Es de mis favoritas ahora mismo. Pero... Este está muerto, eso está claro. O sea, una cosa es... Una cosa es... De lejos. Y otra cosa es que como le pille de cerca, lo reviento. O sea, eso es así. ¡Buah! Complicado. Pero bueno. Bueno... Chicos, mis objetivos están cumplidos en el vídeo de hoy. Así que, bueno. Estoy contento. Sin más. He conseguido hacer lo que yo quería. Que era prácticamente conseguir el arma. Conseguir una de las misiones del pase, aunque sea, para conseguir otra cajita. A ver si me llega. Y poco más, tío. Estoy contento. Hemos conseguido el arma. Mañana... Bueno, después os traeré el arma. ¿Vale? Nueva review, lo más seguro. Porque creo que toca ya. Y poco más. O sea... Y ya estoy contento, tío. Cuando yo tengo que probar nuevas armas, estoy súper contento. Os lo juro, tío. Es para mí lo más guay del videojuego. Por lo tanto... Un saludo para Chicken. Un saludo para Chicken, que está aquí jugando con nosotros. Atentos todos. Bueno, ya los segundos que me quedan ya... Efe. ¡Buena, chicos! Vamos a darle... Vamos a canjear las cosas del pase que tengamos. Y ya terminamos el vídeo. Vale. Vamos a canjear las misiones. Una de ellas sería esta de aquí. La de derrota a 10 enemigos usando solo legendarias. Lo hemos hecho. Y la otra, la de 30 oponentes. Esa es muy fácil, chicos. Simplemente matando. Oye, ¿sabéis que es muy posible que consiga la misión de élite pronto, tío? Porque... A ver, es facilísimo, entre comillas. Pero siento que hacer los 90.000 puntos cuando tengo esta arma en mi inventario... Me entran ganas, tío. De jugar. Es que me encanta, ¿eh? De verdad, ¿eh? Joder, macho. Pero bueno... ¿Qué estábamos haciendo, chicos? Me estoy liando. Ah, sí. Ya tenemos la cajita. Atentos a ver lo que me toca. Una mierda seguramente, pero yo estoy contento. La gemas. Eso es muy importante. Bueno. Gemas. No la de 50, pero sí 75. Me conformo, ¿eh? O sea, de verdad, chicos. De verdad. Me conformo 100%. Me podría tocar alguna cosa mucho peor que eso. Así que nada. Vamos a ir dejando el vídeo. Resumen de hoy. Tenemos la nueva arma del evento. El mismo día de salida. Hoy la vais a tener en el canal. Qué bonita es y qué mala seguramente va a ser, ¿no, chicos? ¿O va a ser buena? No lo sé. Ahora la probaremos. Así que nada. Vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad muchísimos likes. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.